En un guión, la gloria no está en vencer, sino en convencer con los personajes. Es importante recordar que si los protagonistas en una película se muestran artificiosos, la película se tornará irreal, no se podrá convencer al público. Por eso, es necesario darle personalidad a nuestros protagonistas, dotándolos de temperamento y carácter. El temperamento es la dimensión innata de la personalidad, pertenece al ámbito de lo somático y de lo inmediato, no se escoge, lo presta a la naturaleza a través de la biología y la genética. La ventaja del guionista es que como un ente todopoderoso, éste decide qué tipo de equilibrio emocional tienen todos los personajes en una película mediante los temperamentos hipocráticos y los arquetipos psicológicos. El carácter es la huella, la marca, que deja en la personalidad los actos libres de un individuo y la educación recibida, sus virtudes, vicios, sus hábitos. Estos componentes, el guionista debe insertarlos de forma coherente en el arco de transformación de los personajes. También es importante que el guionista se pregunte si es necesario hacer cambios en los arcos de los personajes, sean estos principales o secundarios. Recuerda, un personaje estará bien construido si posee una base temperamental y un carácter determinado. Pero eso no quiere decir que el personaje se limite a ser un perfil o una ficha psicológica. Estos son historias interiores, conflictos en movimiento. En el cine, sus acciones externas revelan su interioridad. Y como una película no alcanza para abarcar todos los hábitos que pueda tener un personaje, los guionistas concentran esfuerzos en hábitos, vicios o virtudes concretas que los definan mejor. Por ejemplo, se puede asociar al profesor boliviano Jaime Escalante con el compromiso y la lealtad en Stand and Deliver. A Fredo Corleone con los celos y la envidia en El Padrino 2. A Rocky Balboa con la tenacidad en toda su saga. Al Capone está ligado con la crueldad en Los Intocables. Goku está ligado con la bondad en Dragon Ball Z. El carácter del escritor Henry Chinaski está condicionado por su alcoholismo en Barfly. El chapulín colorado se asocia tanto con la torpeza como con la solidaridad. Cantinflas está ligado con la pereza y la astucia. En ahí está el detalle. Y así sucesivamente. Debido a la complejidad que puede poseer un personaje, no existe una guía exhaustiva del carácter. En cambio, los temperamentos se han tipificado desde los tiempos de Hipócrates. Son guías bastante útiles para edificar personalidades en el campo cinematográfico y se expondrán en el siguiente video. Datos tomados del libro Estrategias de Guión Cinematográfico de Antonio Sánchez Escalonilla.